Me veo como una persona afable. Soy sensible a los demás, por cierto, a veces demasiado. Tengo empatía y lo que ocurre a los otros me afecta fácilmente. En general soy un elemento motor en un equipo porque me gusta tomar la iniciativa de los intercambios y a menudo soy yo quien crea la cohesión del equipo. No es que sea un acto voluntario de mi parte, sino más bien un modo de funcionamiento natural. Para mí es fundamental trabajar en un buen ambiente, con gente que se aprecia y que me aprecia. Gracias por ver el video.